Trabajar. Trabajar es genial. Trabajar hasta acabar. Un poco de trabajo duro puede ayudar. Así que trabajemos. Genial. Si quieres algo, lo tienes que intentar. Si trabajas duro, lo conseguirás. Trabajar. Trabajar es genial. Trabajar hasta acabar. Es hora ya de comenzar. Remángate y a trabajar. Trabajar. Trabajar es genial. Trabajar hasta acabar. Un poco de trabajo duro puede ayudar. Así que trabajemos. Genial. Termina la tarea. Es hora ya. No la dejes a medias. Acábala. Trabajar. Trabajar es genial. Trabajar hasta acabar. Trabajar. Trabajar. Trabajar es genial. Trabajar. Trabajar. Trabajar es genial. Trabajar hasta acabar. Trabajar. Trabajar un poco de trabajar. Trabajar un poco de trabajo duro puede ayudar. Trabajar. Ahora ya tienes lo que quieres. Genial. A B C D E F G H I I J J K L N N O P Q R S S T U U V W W X Y Z 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 Un monito saltaba en la cama, se cayó y la cabeza se golpeó. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco patitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá pata rico, cuac, cuac, cuay, solo a cuatro vio regresar. Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá pata rico, cuac, cuac, cuay, solo a tres vio regresar. Uno, dos, tres patitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá pata rico, cuac, cuay, solo a dos vio regresar. Uno. Dos patitos salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá pata rico, cuac, cuac, cuay, solo a dos vio regresar. Un patito salieron a nadar, por la colina y más allá. Mamá pata rico, cuac, cuac, cuay, solo a dos vio regresar. La pobre mamá pata rico, cuac, 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 cuay, solo a dos vio regresar. Mamá pata rico, cuac, 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 cuac. Voy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo, así me pongo yo la camisa. Así me pongo los pantalones Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Vamos a aprender a vestirnos Vamos a aprender qué hay que hacer Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo la blusa Así me pongo yo la falda Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Ahora ya sé cómo vestirme Ahora ya sé qué hay que hacer Tres gatitos perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos No podemos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos Buscad los guantitos Os quedáis sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos No podemos encontrar No podemos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos Buscad los guantitos Os quedáis sin pastel Miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos No podemos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos Buscad los guantitos Os quedáis sin pastel Miau, miau, miau Miau, miau Nos quedamos sin pastel Los tres gatitos Encontraron sus guantitos De camino a la ciudad Mira aquí, mamá Mira aquí, mamá Los pudimos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos Poneros los guantitos Y comeos el pastel Miau, 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 miau Comeremos el pastel Las ruedas del tren Girando van Girando van Girando van Las ruedas del tren Girando van Sin parar Sin parar El motor del tren Suena Chú, cu, chú Chú, cu, chú Chú, cu, chú El motor del tren Suena Chú, cu, chú Sin parar El vapor del tren El vapor del tren Suena Su, chú, chú Sin parar El pájaro en el árbol Ya está durmiendo Ya está durmiendo Está durmiendo Está durmiendo Está durmiendo El pájaro en el árbol Ya está durmiendo Sin parar Las estrellas Las estrellas en el cielo Brillan y brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Brillan y brillan El conductor ya se despide Es hora de dormir Mira esos autobuses Con barro y su piedad Prepárate y ya verás Pronto van a brillar Limpia, limpia En el auto lavado Salpica, salpica En el auto lavado Jabón y burbujas Limpian sin parar En el auto lavado Vamos a limpiar Mira esos autobuses Con barro y su piedad Prepárate y ya verás Pronto van a brillar Limpia, limpia En el auto lavado Salpica, salpica En el auto lavado Jabón y burbujas Limpia sin parar En el auto lavado Vamos a limpiar Este bus es amarillo Este bus es rojo Y caben muchas personas Este coche es morado Y este es azul Hay que lavarlos Me ayudas ¡Oh! 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 Limpia, limpia En el auto lavado Salpica, salpica En el auto lavado Jabón y burbujas Limpian sin parar En el auto lavado En el auto lavado Vamos a limpiar En el auto lavado Bip, 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 bip Si, ti, pi, pi,aptop Todo el mundo tiene nombre Todo el mundo tiene un nombre Mi nombre es Sammy Y hoy te voy a cuidar Todo el mundo tiene un nombre ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mia M-I-I-A Mi nombre es Oli O-L-L-I-E Mi nombre es Ela E-L-L-A Todo el mundo tiene un nombre Todo el mundo tiene un nombre Algunos son distintos Y otros son iguales Todo el mundo tiene un nombre ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mia M-I-I-A Mi nombre es Max M-A-X Mi nombre es Buster B-U-S-T-E-R Todo el mundo tiene un nombre Todo el mundo tiene un nombre Algunos son distintos Y otros son iguales Todo el mundo tiene un nombre ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Cinco patitos yo me encontré Grandes, pequeños y lindos también Pero el patito con la pluma detrás Vio a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Vio a los otros con un cuac, cuac, cuac Hacia el río fueron a nadar Con su contoneo de aquí para allá Pero el patito con la pluma detrás Vio a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Vio a los otros con un cuac, cuac, cuac Desde el río quisieron regresar Con su contoneo y con su la, 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 la Pero el patito con la pluma detrás Vio a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Vio a los otros con un cuac, cuac, cuac Vio a los otros con un cuac Mi mami cuida de mí si enferma estoy Y enseguida me hace sentir mejor Ella puede mover nubes negras también Ella sabe cómo hacerme sentir bien, bien, bien Yo quiero a mi mamá y debo decir Pienso que ella es la mejor para mí Así que dibujé una carta para que supiera Es una super mami y es mi super heroína Mi mami me alegra de mí siquiera Mi mami me alegra cuando triste estoy Me hace reír mucho y feliz lo soy Ella puede mover nubes negras también Ella puede mover nubes negras también Ella sabe cómo hacerme sentir bien, bien, bien Yo quiero a mi mami y para mí Es una super heroína que me hace feliz Ella todo lo puede solucionar Con ella no me puedo preocupar Así que vamos todos juntos a alentar Las mamis lo hacen todo genial, genial Niños y niñas vamos a gritar Que ellas son super mamis Siempre las vamos a amar Helado, 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 me encanta el helado Buen helado, sienta bien Helado, helado, de frambuesa Helado, helado, con sirope Helado, helado, de chocolate ¡Delicioso! Helado azul, rosa y amarillo Con mirutas y barquillo Uno para mí y otro para ti ¡Qué divertido! Helado, 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 me encanta el helado Helado, helado, qué dulce es Helado, helado, me encanta el helado Un buen helado, sienta bien ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Helado, helado, hay que bien En tarrina los tienes también Me encanta el helado, ya puedes ver Helado, helado, me encanta el helado Helado, helado, qué dulce es Helado, helado, me encanta el helado Un buen helado sienta bien Vete estornudo, vete ya, estornudo, vete ya Vamos pequeño, te pondrás mejor, los estornudos se pasarán Vamos pequeño, te pondrás mejor, los estornudos se pasarán Me duele la nariz, pobrecito mío Vete tos, vete ya, tos, vete ya Tranquilo mi pequeño, te pondrás bien, la tos se pasará Tranquilo mi pequeño, te pondrás bien, la tos se pasará No puedo dormir, oh mi angelito, te recuperarás muy prontito Dolor de cabeza, vete ya, dolor, vete ya Tranquilo pequeño, te pondrás bien, tu dolor se pasará Tranquilo pequeño, te pondrás bien, tu dolor se pasará Empiezo a sentirme mejor Oh, es genial, descansa un poquito más Ya pasó mi enfermedad, me siento genial Hoy ya puedo ir a jugar ¡Yujú! ¡Viva! Ya viaja el tren, va por la vía Ya viaja el tren, de noche y de día Echa el carbón, míralo arder Ha subido el motor, chucu, chuchu, vamos en tren Ya viaja el tren, de noche y de día Por la ventana, hay que mirar ¿Has oído el silbido? ¡Chucu, chucu, chucu, vamos en tren! Ya viaja el tren, va por la vía Ya viaja el tren, de noche y de día En su interior, podemos bailar Con su chucu, chuchu, chucu, chuchu, vamos en tren Ya viaja el tren, para el motor Ya frena el tren, en la estación Con el pistón, engancha el vagón Has oído al conductor, todos a bordo Todos al tren Ya viaja el tren, no tiene fin Ya viaja el tren, todos a reír Qué divertido, es viajar en tren Los viajeros gritan, ¡ip, ip, hurra! Nos encanta el tren Y los niños preguntan, ¿cuándo volveremos a montar el tren? Cuenta conmigo, ven y cuenta Todas las cosas heladas que veas Cinco copos en la lengua Uno por uno, ¿cómo llegan? Cinco copos, cuenta conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro bolas de nieve volando van Las lanzan los niños sin parar Cuatro bolas, ten cuidado Un, dos, tres, cuatro Cuenta conmigo, ven y cuenta Todas las cosas heladas que veas Tres helados veo aquí Tres que son todos para mí Tres helados saben muy bien Uno, dos y tres Dos patines hay aquí Dos para mí y dos para ti Dos patines, ¡qué diversión! Uno, dos... Uno, dos... Cuenta conmigo, ven y cuenta Todas las cosas heladas que veas Un muñeco de nieve que alto está, nunca se derretirá. Un muñeco de nieve derribaré, un muñeco de nieve. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos. Una salta al charpito porque estaba fresquito y ahora cuatro ranitas. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos. ¡Niam, ñam! Una salta al charpito porque estaba fresquito y ahora tres ranitas. ¡Ai! Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos. ¡Niam, ñam! Una salta al charpito porque estaba fresquito y ahora dos ranitas. Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos. En un tronquito a comer deliciosos bichitos. ¡Niam, ñam! Una salta al charpito porque estaba fresquito y ahora dos ranitas. ¡Niam, ñam! ¡Una! Una ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos. ¡Niam, ñam! Una rana salta al charpito porque estaba fresquito y ahora ninguna rana hay. ¡Club, club! ¡Bien! ¡Oh! ¡Y no! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Bum! 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 ¡Tres, cuatro, medimos y echamos! ¡Cinco, seis, batimos cien! ¡Siete, ocho y volteamos! ¡Nueve, diez y empieza otra vez! ¡Qué ricas tortitas! ¡Con plátano y chocolate! ¡Con plátano y chocolate! ¡Un, dos, qué hacemos hoy! Tres, cuatro, medimos y echamos Cinco, seis, batimos, ¡bien! Siete, ocho y volteamos Nueve, diez y empieza otra vez ¡Con arándanos, por favor! ¡Miam, miam! Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, medimos y echamos Cinco, seis, batimos, ¡bien! Siete, ocho y volteamos Nueve, diez y empieza otra vez ¡Más tortitas! ¡Estas son para mamá! ¡Miam, miam! ¡Miam, miam! Soy una excavadora, ¡qué fuerte soy! Y tengo un brazo largo, yo, yo, yo Puedo cavar hoyos muy profundos Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! Soy una excavadora, mira cómo ando Mis ruedas tienen muchas ranuras Observa cómo se mueven sin parar Por tierra blanda, por tierra oscura Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! Soy una excavadora, veamos más A la cabina, ¡vamos a entrar! Mueve las palancas aquí y allá Incluso mi cabina, ¡puedes girar! Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! Soy una excavadora, ¡qué fuerte soy! Y tengo un brazo largo, yo, yo, yo Puedo cavar hoyos muy profundos Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! Soy una excavadora, ¡oh, oh, oh! La araña Itzi Bitsi trepó la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Volvió a salir el sol y secó la lluvia La araña Itzi Bitsi otra vez subió La araña Itzi Bitsi se divierte así Con sus botas de agua salpicando aquí y allí Saltando sobre el agua suena chof 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 Saltando en los charcos suena plof 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 Itzi y su amigo fueron a chapotear Itzi se bañó con agua y jabón A Itzi le encanta el sonido de los charcos Cuando salta en ellos es pura diversión La araña Itzi Bitsi se divierte así Con sus botas de agua salpicando aquí y allí Saltando sobre el agua suena chof 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 Saltando en los charcos suena plof 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 Saltando en los charcos suena chof 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 cho Siete, ocho, nueve, diez. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses. Duerme mi niño, no llores más. Te cantaré la nana del mar. Acurrújate y relájate. Caballitos de mar te acompañarán. Cielo más profundo del mar. Un pulpo quiere saludar. Miles de peces verás nadar. Y tortugas marinas verás pasar. Duerme mi niño, no llores más. Duerme mi niño, no llores más. Te cantaré la nana del mar. Acurrújate y cierra los ojos ya. Tu estrellita te cuidará. Y en el fondo del mar azul hay un bebé igual que tú. Duerme mi niño, duerme ya. El bebé tiburón dormidito está. Duerme mi niño, no llores más. Las medusas bailando van. Duerme mi niño, cierra los ojos ya. Ahora tienes que descansar. ¡Va todo bien! Tiene una pupa, mi bebé. Deja que te limpie las lacrimitas. Y ya no me llores más. Solo has ido a un arañazo ahora. ¡Puedes volver a jugar! ¡Hola! ¡Tú! ¡Va todo bien! Tiene una pupa, mi bebé. Te has hecho daño en la rodilla. Te ha salido una heridita. Pronto se curará. Pronto sonreirás. ¡Puedes volver a jugar! ¡Hola! ¡Tú! ¡Va todo bien! ¡Tiene una pupa, mi bebé! Te has dado un golpe en la cabeza. Con un abracito de mamá. Pronto sonreirás. Pronto sonreirás. Pronto sonreirás. ¡Puedes volver a jugar! ¡Hola! ¡Tú! ¡Va todo bien! ¡Va todo bien! ¡Tiene una pupa, mi bebé! Con los golpecitos que te has dado hoy. Un poquito triste te sentirás. Pronto sonreirás. Ahora sí puedes volver a jugar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con los golpecitos que nos vamos. Podemos ir en el coche a todos lados. Conducir es lo mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! Es pura diversión. ¡Qué fácil es viajar! ¡Ja, ja, ja! ¡Pip, pip, solo hay que arrancar! ¡Ja, ja, ja, ja! En el coche nos vamos, encendemos motores y arrancamos rodando sin parar. Podemos ir ahora mismo a cualquier lugar, vamos por la ciudad. Vamos aquí y allá, enciende el motor y empieza la diversión. En el coche nos vamos, encendemos motores y arrancamos. En el coche nos vamos, podemos ir donde sea, a cualquier lado. En el coche nos vamos, en el coche nos vamos, en el coche nos vamos. En el coche nos vamos. En el coche nos vamos, en el coche nos vamos, en el coche nos vamos. En el coche nos vamos, en el coche nos vamos.